¿Qué tal amigos? Hoy les traigo esta nueva antena, una antena de conejo modificada porque de repente uno no tiene la posibilidad de subirse a una azotea o de tener una antena arriba, este exterior, entonces mucha gente igual y solamente cuenta con antena interior, en este caso traigo una de conejo, que sería esta, esta es de conejo que cuesta como 30 pesos en las ferreteras, de hecho es lo que me costó a mi 30 pesos, esta la vamos a modificar para que agarre más canales, ahorita se dan cuenta que no tiene la televisión antena, ahorita le voy a conectar esta para escanear para ver cuantos canales agarra con antena de conejo, y bien acabo de poner la antena de conejo, ya la conecte de atrás, me voy a ir a los ajustes, vamos a ir a donde dice emisión para buscar canales, vamos a programar automática, vamos a ponerle iniciar y vamos a buscar los canales de aire que son los que nos interesa, vamos a ver cuánto se encuentra, ahí está buscando, está buscando, con la antena de conejo así como la compramos tal y cual, ahí está buscando canales, encontró dos, sigue buscando, sigue buscando, allí sigue buscando, señal, hasta ahorita ha encontrado solamente dos canales la antena de conejo, así sin modificarla, ahorita les voy a enseñar cómo se puede modificar para que agarre mejores canales, mejor recepción, digo, y solamente dice que encontró, dos canales de aire, le ponemos cerrar, entonces solamente dice que encontró dos, ahí están los dos canales que encontró, entonces ahorita la vamos a modificar y continuamos, y bien amigos, ya volví a retirar otra vez la antena, este, ya ven que aquí trae su cablecito para conectarlo directamente a la tele, ya la acabo de retirar, este, de la tele, ahora la vamos a modificar y les enseño cómo quedaría, y bien amigos, lo que vamos a necesitar va a ser un gancho de ropa, un gancho de ropa de metal, y bueno amigos, les explicaba, ahorita se me cayó la cámara al suelo, por fortuna, este, no, no le pasó nada, les explicaba que vamos a utilizar un gancho, que vamos a utilizar un gancho de ropa de metal, este lo vamos a enderezar totalmente, este, completamente más bien, y ahorita continuamos, y bien amigos, hemos enderezado el, el, el gancho de ropa completamente, ya lo doy, ya le quitamos todo la, donde se cuelga, es lo que tiene que enderezar, y partirlo en dos pedazos exactamente igual, lo vamos a partir en dos pedazos, y continuamos, y bien amigos, ya tenemos el gancho partido en dos pedazos, exactamente igual a la mitad de los dos, ahora, en, en las dos puntas, vamos a retirarle la pintura, con un cuchillo, con algo que tengan a la mano, le vamos a retirar la pintura, y ahorita les enseño como sigue, y bien amigos, le hemos retirado la pintura, en la, en la punta de, 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 cada alambrito, así, ahora, a las dos puntas le vamos a hacer una pequeña, un pequeño doblez, déjenme les digo como se, como, como queda, y bien amigos, continuando con el video, este, así es como, como debe de quedar, con una pequeña doblatura, muy, muy pequeña, muy ligera, así, como está, ahorita, ahorita les, les enseño para qué, y continuamos con el video, y bien amigos, aquí trae, la antena trae, atornillada las dos, las dos líneas, las dos antenitas, nosotros lo vamos a remover, con un desarmador, le vamos a quitar esto, y, continuamos, aquí ya le quitamos, una, le quitamos un tornillo, y la fijamos del tornillo, y ya le quitamos una tirita, aquí trae el otro tornillo, y vamos a desarmarlo igual, para sacarle la, la segunda antenita, y ahí quedaron amigos, ya le removí las dos antenas, ya nada más, este, nos quedamos con la pura basecita, ahorita, les enseño que procede, y bien amigos, ahora, este, esta antenita, que es la que entraba aquí, la vamos a reemplazar, por, el alambre de, del gancho, este va a entrar aquí, la basecita, si se dan cuenta, tiene una abertura, ahí es donde estaba, lo que era la antena, allí va a entrar, este, el alambre del gancho, así, así va a entrar, y vamos a volver a colocar los tornillos, de la misma manera, continuamos, y bien amigos, ya hemos colocado los dos alambritos, que era lo que hacía la función, este, y lo que hacía la función, esta otra, entonces, si las removimos, le pusimos, este, alambritos de gancho de ropa, de metal, y, este, ahora vamos a instalarla, para ver, este, si hubo algún cambio, continuamos, y bien amigos, ya instalamos la antena, ya, este, modificada, vamos a buscar, este, otra vez, a, canales, vamos a ver, este, recordemos que nos había encontrado solamente dos, vamos a ver, qué tan buena salió la modificación de la antena, vamos a buscar, ahí está buscando, canales, canales de aire, ahí está buscando, ahí está buscando, al momento lleva dos, ya encontró cinco, ya encontró cinco canales, sigue buscando, sigue buscando, ya encontró siete canales, siete canales amigos, allá de arriba está la antenita, ahí la más la puse encima de la tele, me necesita, ahí la puse encima nada más, para que esté, para que la vean, ahí está puesta, y bien, encontró siete canales de aire, mejoró mucho la recepción, hace rato, nada más había encontrado dos, entonces, este, dependiendo la zona donde ustedes vivan, si es en una ciudad grande, o así, en lo alto, o así, este, les va a agarrar muchísimos más canales, entonces, aquí ya me agarró siete canales, de dos canales, me encontró cinco más, así es que, por lo pronto, creo que sirvió, la modificación de la antena, así es que, entonces, ya ahora tenemos más canales, más opciones para ver, allí tienen más canales, miren, ya agarró más canales, así es que, les dejo esta antena, ahí está, funcionó, espero que también les funcione a ustedes, y nos vemos en la próxima.